...disfruta de Con Yadna cada domingo desde el inicio hasta el final. Aquí estamos. Aquí estamos y ya yo lo advertí en el segmento anterior que lo que viene es bonitísimo. Vamos a hablar de teatro inclusivo. Los días 29, 30 de septiembre y el día 1 de octubre podremos todos disfrutar de una obra maravillosa en el Teatro Lope de Vega. Como si pasara un tren. Y es otra de las iniciativas maravillosas de Estudio Teatro. Me da mucho placer darles la bienvenida en esta noche a mi querida Wendy Kellis que siempre es pedagoga, es directora de la obra y siempre apuesta a la inclusión. Y eso es algo que admiro muchísimo en ti. Está con nosotros la magistrada Jokauri Morales que ya nos habíamos visto en radio también que tiene un rol protagónico. Es la mamá del protagonista en la obra, ¿verdad que sí? Y aquí está mi protagonista favorito. Luis Oscar Villanueva, quien es actor inclusivo y baila buenísimo también. Hola, buenas noches. Qué alegría. Cuéntanos, Wendy, de esta nueva iniciativa. Bueno, es un placer. Esta propuesta llega en la producción de Quiereme Como Soy, la fundación que ha propuesto todo esto para la sociedad dominicana, conjuntamente con Estudio Teatro Wendy Kellis. Para nosotros usted sabe que la inclusión es la base de nuestro trabajo creativo desde el punto de vista del teatro pedagógico. Y esta vez venimos con esta pieza como si pasara un tren de la gran dramaturga argentina Lorena Romanín. Esta pieza ha ganado 10 premios internacionales. Me digas. Sí. Y por primera vez llega a las salas del teatro en la República Dominicana de la mano de estas dos instituciones. Y con un elenco maravilloso, un elenco inclusivo, donde está Luis Oscar Villanueva con el personaje de Juan Ignacio, la magistrada Yokauris Morales con el personaje de Susana, la mamá de Juan Ignacio, y la cantante Ángeli Matos, que interpreta a Valeria. Y esto va a ser en el marco del fin del mes. Vamos a estar el 29 y el 30 de septiembre. Y el primero de octubre en el Teatro López de Vega. ¿Qué plantea, Wendy, rapidito la obra? La pieza tiene como objetivo entender lo que es una familia disfuncional, porque dentro de los miembros de la familia se encuentran personas con una discapacidad. En este caso, Luis Oscar interpreta a una persona con síndrome de Down. Y lo que la pieza hace es llevarnos a ese mundo del amor, el encuentro a través de montarnos en un tren, en un tren que nos lleva a espacios de alegría, a espacios de tristeza, como en la vida misma. ¡Qué bonito! Magistrada, dígame, la madre del protagonista, ¿qué tal la experiencia? Bueno, el interpretar el papel de Susana es una experiencia maravillosa, porque Susana es una mujer que ha sufrido mucho. Primero sufrió el abandono de su esposo que la deja sola para criar a su hijo con esta limitación. Y ella envuelta en la sobreprotección, porque Juan Ignacio es quien le da sentido a su existencia. Y desde el amor, la sobreprotección, ella ha tenido en sus brazos y sus manos. Ya no me sigues tolqueando, como dice la obra. De manera que la idea de esta obra es llevar a las madres a que puedan educar a sus hijos en libertad. Es muy importante, son herramientas muy, muy importantes para quienes viven esa realidad y vean que sí se pueden tener familias maravillosas. Eso sí. Y que estos seres son seres de luz. Yo te adoro a ti, tú lo sabes, ¿verdad? Tú sabes que tú eres la mejor tía del mundo. ¡Ay, qué lindo! Dime de ti, cariño, ¿qué tal, cortito, Luis, el interpretar ese papel de Juan Ignacio? Yo, feliz. Encantado. Yo, bien, yo leí poco a poco más para lograr este gran evento de cómo se pasaba un tren. Me senté muy feliz y mi papel, el sobrepapá, cuando él se fue, yo ganando atrás de él. Él se fue y yo llorando con el tren. Pero no me cuente, no me cuente para que la gente vaya a verla, Luis. Lo más importante es que este va a ser un tremendo protagonista. ¿Sabes qué te quiero invitar? Ajá. A que te vayas al otro lado del estudio a unirte con Angeli Matos, quien va a interpretar junto a ti un momento muy importante, sobre todo esa canción que es preciosa, que ya está en todas las plataformas digitales. Hice bien mi tarea, Angeli. Muy bien. ¿Qué fue? Hola, súbete. ¿Se llama cómo? Súbete. Súbete. Ven, súbete al tren. No lo dejes tu tren. Espérate que se te fue esto. Ven, ven, ven. Ponte esto ahí. Ya va. Vamos a subirnos en el tren de la inclusión en la República Dominicana. Te fuiste. Vamos. Vaya adelante, señores. Y decirles que hasta el domingo que viene, Dios delante. ¿Las taquillas dónde? En WepaTicket y todos los puestos de CCN. Ya ustedes saben. La vida es tan bella, sobre todo cuando apostamos a la inclusión. Así es. Y este es otro paso que podemos dar así. Juntos a montarnos en ese tren de la vida inclusivo. Adelante. Desde que te vi, supe que sería así. Nos compré un boleto para sonreír. Todos esos destinos que te describí. Si te subes al tren, Dios podrás vivir. No te puedes resistir. El universo no tiene fin. Tienes que salir de aquí para el mundo descubrir. Súbete al tren que te lleva y trae, que te lleva y trae, que te lleva. Súbete al tren que te lleva y trae, que te lleva y trae, que te lleva. Sentarse a la ventana suele ser ideal. Ves mejor el paisaje, sé que te va a encantar. Si se torna borroso es por la velocidad. Y si la marcha detiene, llegaste a un nuevo lugar. No te puedes resistir. El universo no tiene fin. Tienes que salir de aquí para el mundo descubrir. Súbete al tren que te lleva y trae, que te lleva y trae, que te lleva. Súbete al tren que te lleva y trae, que te lleva y trae, que te lleva. Maravilloso tiempo el que hemos vivido tremendo desroche de emociones. Y es momento de decir adiós el domingo próximo más Televisión con Corazón con Jackna.